Dispersos los hombros, dispersos corazones Las luchas dispersas, busquemos las razones Juntemos nuestros brazos, la patria nos reclama La patria es de todo el que la quiera liberar La patria es de todo el que la quiera liberar ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos Por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Dispersos los hombros, dispersos corazones Las luchas dispersas, busquemos las razones ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos Por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, 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 ¿por qué nos divirtimos? Allí donde las madras nunca ven el llanto de sus hijos Donde los profetas duerman Sobre las anillas que el mundo ha estado llorando Ahí está Jerusalén Allí donde las tumbas mojadas con la sangre del tiempo Y en el eco de las frases que los locos roban a los sabios Y cruzando por la historia Ahí está Jerusalén Allí debe que un árbol de olivo me covite Y escucha el cantante en los cantares allá En el que derrapa del verano Mientras sangre va cayendo allá En Jerusalén Siempre que se un río Y el mundo va girando Si el agua es fría Aunque los soles queden Es porque las montañas saben que aprendemos lo que es Jerusalén Y el hombre nuevo que vendrá mañana Bajará montañas, romperá el pasado Bajará la espada, ya no habrá matanzas Ahí hay Jerusalén Allí donde las tumbas mojadas con la sangre del tiempo Y en el eco de las frases que los locos roban a los sabios Cruzando por la historia Ahí está Jerusalén Allí debe que un árbol de olivo te cobije Y escucha el cantante en los cantares allá En el perterrano del verano Mientras sangre va cayendo allá En Jerusalén Siempre que se un río Y el mundo va girando Si el agua es fría Aunque los soles queden Es porque las montañas saben que aprendemos lo que es Jerusalén Siempre que se un río Y el mundo va girando Si el agua es fría Aunque los soles queden Es porque las montañas saben que aprendemos lo que es Jerusalén Y el hombre nuevo que vendrá mañana Pa' ver a montañas Pa' ver al pasado Pa' ver a la espada Ya no habrá matanzas Allá en Jerusalén Aquí donde las madres de un cabrero Llanto de sus hijos Donde los profetas duermen Sobre las semillas que el mundo ha estado llorando Ahí está Jerusalén Ahí está Jerusalén La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y arriero, de pura cepa, casó liebres y sueños, en cordilleras, mordió caminos, sufrió de amores, firmaba cruces, palabras de hombre Antonio en el calabozo. Música Recuerda furia, el humo demonio negro, en la cordillera, llegó la tropa, golpea a los viejos, daño mujeres, murió la siembra, historias que a nadie cuenta. Música Antonio teje, historias de verde sangre, Antonio mejece, sangre algún día, iré a mi tierra, iré a mi gente. Música Música Amante en calles desoladas, besaba, callaba Y atándole en la cara, recuerdos golpeaba, su hombre bajo los albentros, moría guerrero Música Su vida al sol había dejado, su hombre guerrero Música 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 Amante en calles atestadas, pensaba, luchaba Música La lluvia dándole en la cara, recuerdos llevaba, si el mundo mi amor te viene a buscar, hablando de muerte Es bueno llorar, es bueno llorar mi amor y pensar, que es largo el camino, que es largo el camino 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 Música Música ¿Dónde comenzar con esta historia? Música Donde comenzar, la dulce historia, que es la realidad, la simple verdad, sobre el amor, y es para ti Música Que bonito es, que tras la lluvia del verano salga el sol Y el pavimento adquiera un brillo de charol Música Que tu sonrisa, me devuelva la ilusión, que ayer perdí Mi gran amor, es una historia, llena de ilusión, de un gran amor, que yo encontré Música No dejaré, porque eres para mi Música Y nunca, nunca, te olvidaré Música Yo con mis brazos, te abrigaré, y olvidaré Música Que bonito es, que estés conmigo cuando empieza Música Amanecer, poder contar, las horas dulces de este amor Que ha conseguido, noche y día, estremecer, mi corazón Música Vuelve a comenzar, el sufrimiento aquí en mi vida, cuanto durará Música Yo la buscaré, si la encontraré, hasta las estrellas, y en ese día, ella estará ahí Música He quedado, como siempre, a las seis Música Y de nuevo, nuestros labios, se unirán Música Mediante un beso, nos diremos, hola como estas Música Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos Música Música Yo no puedo resistir, yo debo hablar Música Y contarte, que en mi vida hay otro querer Música Debo olvidarte, no debemos vernos otra vez Música Cuantos momentos, tu y yo fuimos tan dichosos Música Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos Música No me odies, ni te enfades, por favor Música Si jamás te dije, nada sobre mi Temí perderte, y era tan dichoso junto a ti Música Cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, tú y yo fuimos tan dichosos Música Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos He quedado, como siempre, a las seis Y de nuevo, nuestros labios se unirán Mediante un beso, nos diremos hasta nunca más ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos momentos? Tú y yo fuimos tan dichosos Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos Juntos pasamos los momentos más hermosos Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en confesión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera ver lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera ver lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor La, 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 la Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, así sangra azul Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, así sangra azul Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra Café y petróleo, cumbia de mar, corojo de llano, agua ardiente y rojo Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas A cinco el sarto, a noche el barril, vendo, 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 vendo ¿Quién da más? Nadie da más Y entonces ven Diego a la costa y te entraré en campanita Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació Porque no importa donde se nace, donde se muere, sino donde se lucha Tu patria es mi patria, mi problema, gente, gente Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangra, azul Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra Café y petróleo, cumbia de mar, corojo del llano, agua ardiente y ron Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas A cinco el saco, a noche el barril, vendo, 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 vendo ¿Quién da más? Nadie da más Y entonces ven Diego a la costa y te entraré en campanita Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació Porque no importa donde se nace, ni donde se muere, sino donde se lucha Simón Bolívar y neta, nos volvió Bajo a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. ¡Ay, ay, ay, ay! Regara bien los sucesos. ¡Ay, ay, ay, ay! Regara bien los sucesos. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verdes, esperanza, teñidas de sal y selva. Les dijo la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo amabó el sol al recuerdo y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sedes de sangre emboscada y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. ¡Ay, ay, 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 ay! Que entre sus manos moría. ¡Ay, ay, 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 ay! Ricardo murió ese día, Ricardo murió ese día, haciendo bien sus quehaceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. ¡Ay, ay, 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 ay! Son semillas también nuestras Ay, 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 ay Son semillas también nuestras Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no de qué tenga más A desalamblar, a desalamblar Que la tierra es tuya y mía y de aquel De Pedro María del Juan y José Yo pregunto si en la vida Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé A desalamblar, a desalamblar Que la tierra es tuya y mía y de aquel De Pedro María del Juan y José Música No vi los ojos de un niño Y no me pude explicar Que tuvieron que ser hombres Para poder trabajar A desalamblar, a desalamblar Que la tierra es tuya y mía y de aquel De Pedro María del Juan y José Música Pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Si no se han puesto a pensar Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más A desalamblar, a desalamblar Que la tierra es tuya y mía y de aquel De Pedro María del Juan y José A desalamblar, a desalamblar Que la tierra es tuya y mía y de aquel Música A veces quisiera ser ciego Aunque luchas ciegas Por ti, Suramérica No quiero ver El rostro camisbajo del hombre Que regresa sin trabajo A su sentido rancho No quiero ver La mano estirada de una madre Que pide porque su hijo tiene hambre A veces quisiera ser ciego Aunque luchas ciegas Por ti, Suramérica No quiero ver El rostro camisbajo del hombre Que regresa sin trabajo A su sentido rancho No quiero ver No quiero ver La mano estirada de una madre Que pide porque su hijo tiene hambre No quiero ver A veces quisiera ser ciego Aunque luchas ciegas Por ti, Suramérica Por ti, Suramérica No quiero ver No quiero ver No quiero ver Aunque luchas ciegas Aunque luchas ciegas Por ti, Suramérica No quiero ver El río por donde se traen Nuestras miserias No quiero ver El río por donde se llevan Nuestras riquezas A veces A veces quisiera ser ciego Aunque luchas ciegas Por ti, Suramérica Por ti, Suramérica Te has perdido Lambrilla A la orilla del mar La gente pasa y va Y no me ve jamás A casa vuelvo yo Cansado de vivir Te beso Te abrazo Y en cambio Yo siento Que es eso Es eso Es sólo un pretexto y dí, na, na, na Canta, canta Cae lentamente en tu alma riega blanca Y dí, na, na, na Corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo La noche está despierta, lágrimas en tus mejillas Pregunto quizás, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae, y divide nuestras almas Tu amor por mí, mi amor por ti Tu amor por mí, mi amor por ti En esta mano no, caricias ya no hay El domingo vendrá, el amo me traerá De nuevo hay fuego, más quema Por poco hay frío, de pronto he muerto He muerto Y dí, na, na, na Canta, canta Cae lentamente en tu alma riega blanca Y, na, 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 na Corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo La noche está despierta, lágrimas en tus mejillas Pregunto quizás, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae, y divide nuestras almas Tu amor por mí, mi amor por ti Tu amor por mí, mi amor por ti Ni, la, la, la Ni, la, la, la No, 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 no